Pichincha Universal En el año de 1988, cuando una noticia llamó la atención de quienes vivían en el pequeño poblado de Manuel Cornejo Astorga o más conocida como Tandapi. A un costado de la vía a Loax Santo Domingo, en plena montaña, apareció una enorme imagen del diablo. Noticias que se regó en poco tiempo y muchos lo atribuyeron a grupos satánicos y hasta se llegó a pensar en extraterrestres. En torno a esto se comenzó a crear varias historias sobre el poder brutal. Pese a los rumores, esta figura comenzó a llamar la atención de quienes transitaban esta vía y en actualidad es una parada obligada para los que viajan a la costa ecuatoriana. Esta figura del poder brutal obviamente es un llamativo turístico bastante importante ahora en esta región. Me parece algo muy bonito y deberían tratar de cuidar de mejor manera. Todo el misterio se resolvió cuando el ambateño César Octaviano Buenaño, un trabajador del Ministerio de Obras Públicas, confirmó que él fue el autor de esta obra durante la década de los 80 y mientras se realizaba el mantenimiento de la vía. Él aprovechó con su pala mecánica para tallar la montaña, tras un talud de tierra en esta carretera. Había máquinas, todo eso trabajando, pero no sabía que estaban haciendo clases, entonces apareció eso y el señor dice que se ingenió con una cara de un amigo porque la cara se parecía al señor y se hizo con la posibilidad de él, no inventándose al diablo. A César Octaviano Buenaño le tomó tres años en tallar la escultura y hoy, casi 30 años después, la imponente escultura sigue ahí y es uno de los atractivos de esta población. Pasó del tiempo que la naturaleza ha tratado de ocultar este rostro, pero gracias al trabajo de un grupo de personas, este atractivo turístico se mantiene. De ahí que muchos piden que el gobierno tome cartas sobre el asunto. Sí, debería mantenerla más limpia porque ya está bien. La otra vez creo que la limpiaron, pero ya está otra vez que tiene que pagar otra limpieza. ¿Qué le parece esta obra? ¿Se debería mantener? Yo pienso que sí, es muy hermosa. ¿Usted de dónde viene? Guayaquil, todavía pasadita no. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Ya conocía? Sí, cuando era muchacho, vino un par de veces. Creo que de retorno como a los 10 años, Quito, 10, 12 años. Y nos encontramos en uno de los atractivos de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, o más conocida como Tandapi. El Poder Brutal, una escultura que se encuentra ubicada en el kilómetro 50 más 500 de la vía Aloak-Santo Domingo. A esta imagen también se la conoce como el Diablo de Tandapi, debido a la cercanía con el poblado que surgió a un costado de la carretera. Y hoy es un descanso obligado para disfrutar de la variada gastronomía. Yo almuerzo, platos de la carta, como hay crucha, hay carne asfada, pecho gastada, longaniza. El nombre de esta parroquia rural, Manuel Cornejo Astorga, se la dio en honor de Manuel Cornejo, quien participó en el asesinato del presidente Eloy Alfaro y se refugió en este sector.